David Wise y tu asote Pite que soybean te embalaste Manitos Que es lo que es Free engineer flow Pite que soybean te embalaste Dejen sus bultos Su tigraje Pite que soybean te embalaste Pite, Pite, Pite Pite que soybean te embalaste Ni disparás y tu ni te paraste Viste, que se va y te embalaste, ni disparé y tú ni te paraste, ni disparé y tú ni te paraste. Los que son unos guaremates, los que son unos guaremates, unos guaremates. Guaremates, ¿qué pasó? Te desactivaste, te dieron luz, loco, que tú te embalaste. Te diste cuenta que de talento te equivocaste, tú das pa' bailar rico, no das pa' cantante. En esta vaina son principiantes y yo vengo brillando como un fucking diamante, como un fucking diamante, como un fucking diamante. Están encañonados con licencias tigre. Están encañonados con licencias tigre. Están encañonados con licencias tigre. Con licencias tigre. Viste, que se va y te embalaste. Viste, que se va y te embalaste. Viste, que se va y te embalaste. Deje en su bulto su tigueraje. Viste, que se va y te embalaste. Viste, que se va y te embalaste. Viste, que se va y te embalaste. Viste, 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 viste. Os ando aquí en Europa, andamos atrás de cuarto, no andamos atrás de ropa. Mi flow no es una sábana, pero a ti te arroba. Mi flow no una sábana, pero a ti te arropa, pero a ti te arropa. Tirándome los bloques, tirándome los bloques. Cuarto, 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 cuarto. Tirándome los bloques, tirándome los bloques. Cuarto, cuarto. Me llegó la voz de que a ti te está doliendo y te está picando. Que tengo un día en esto y ya yo estoy facturando guaremate. Elige bien con que tú quieras que te mates, que te des par de tablas o par de swing con mi bate. Yo me fumo una vaina que me deje de remate. Cuando agarro el micrófono no hay nadie que me calle. Si te dio pa' mí, tiremos uno pa' la calle. Le pido perdón a mí y a los santos que me resguarden. Ellos no son tigres. No tienen bujillas. Ellos no tienen bujillas. Estamos resguardados con la to la cuarta. Estamos resguardados con la to la cuarta. Pe 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 Viste, que sabe y te embalaste, viste, que sabe y te embalaste. Deje en su bulto su tigeraje. Viste, que sabe y te embalaste, viste, que sabe y te embalaste. Viste, que sabe y te embalaste. Viste, 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 viste. David Weiss y tu azote, no nos puede parar. Es que le estamos dando por donde le duele. David Weiss y tu azote, recojarnos los mates con Maximo Music. Aquí no hay quien cante. Viste, 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 viste. Haciendo una vaina a otro nivel. Tienen que embalar muchos pedales pa' llegar. Fragment de lo mío. Sadank. El Guzzi. Leudi. Juan Balbecho. Gabriel. El Joshua. Tú lo sabes. Y Maximo Music que le da mucha dala de una.